Lo escuchamos. Como todos los jueves, clase abierta con Felipe Piña. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Traes un tema que es súper interesante, que tiene que ver con la universidad, con la historia de la universidad, de la ciencia en la Argentina. Sí, la verdad que sí, un antes y un después. La noche de los bastones largos, 29 de julio de 1966, cuando Onganía había tomado el poder y decidió la intervención de las universidades por lo tanto las universidades, de la mano de Hilario Fernández Long, que era el rector en aquel momento, deciden autoconvocarse, tomar las casas de estudio, particularmente la Universidad de Sactas, que tenía gente tan importante como Orlando García, Manuel Sadowski, toman el edificio que estaba ubicado en la Manzana de las Luces. Ahí están unas fotos, ¿no? No sé si todavía permanecen. Está bueno, hay como 5 o 6 fotos de esa noche. Sí, totalmente. Unas fotos impresionantes, donde se lo ve particularmente a Orlando García con la cara llena de sangre. Porque, bueno, los jefes de la SIDE, que era el general Eduardo Signoranz, y el jefe de la Policía Federal, que era Mario Fonseca, deciden entonces intervenir directamente entrando, violando la famosa reforma del XVIII, que había quedado anulada por el decreto 16912 de Onganía, deciden entrar directamente a la facultad con la guardia de infantería, que tenía unos bastones muy largos, con la orden de pegar en la cabeza, ¿no? Se pone a docentes y alumnos en largas filas contra la pared y se los va golpeando uno a uno en la cabeza. Entre los golpeados estaba una celebridad, uno de los directivos del MIT de Massachusetts, Warren Ambrose, un profesor, una eminencia realmente, que estaba aquí en Argentina, que también hablaba del momento que estaba viviendo la Universidad Argentina, que era brillante, ¿no? Esa mitad de la década del 60 fue impresionante, la calidad académica, se producían medicamentos, planes de vivienda, particularmente en el gobierno del doctor Ilia, ¿no? Se trajo la primera computadora científica de toda América Latina, que le decían Clementina, porque hacía un ruido parecido a la canción Mike Clementine, una computadora que era gigantesca y que tenía menos memoria que la que puede tener un celular hoy, ¿no? Pero que era algo muy novedoso para la época. Bueno, el primer canal educativo de América Latina, una cantidad de logros extraordinarios que venían a ser interrumpidos por esta barbarie. Bueno, así que esto trasciende las noticias nacionales, estapa de todo el mundo, la barbarie de la Policía Federal y de Honganía. Incluso Ambrose saca una nota en New York Times, que se llama la tapa en New York Times, que dice barbarie en Argentina, contando lo que pasa. Y en principio, bueno, son 200 personas detenidas, muchos heridos, ¿no? Y fíjate vos que las consecuencias de esta noche, ¿no? Más o menos unos 675 profesores son despedidos, 105 ayudantes, muchos se van del país, hay una fuga de cerebro tremenda, ¿no? Y, bueno, esto como trasciende el mundo, estaba, por ejemplo, de Gira Nicanor Costa Méndez, que fue luego también el famoso canciller de Galtieri. El mismo canciller de la dictadura durante Malvinas, ¿no? Sí, un hombre que se ve que tenía buenos vínculos con las dictaduras, ¿no? Y defendiéndose de lo que le decían los periodistas, de lo que había pasado, ¿no? En Argentina, dice Costa Méndez, el nuevo gobierno no es una dictadura militar. El único militar que hay en el poder es el presidente Honganía, y el presidente es un militar retirado. No es una dictadura, no hay nadie en la cárcel, ni se ha perseguido a nadie por sus ideas políticas, nadie ha sido excluido del gobierno por esta razón, mentira. El gobierno ha comenzado por corregir la situación de las universidades, en la industria azucarera, está corrigiendo la situación de los ferrocarriles en los puertos y la situación que se refiere a los llamados precios políticos. Corregir, decía, ¿no? En cuanto a la política exterior, la Argentina es un aliado de los Estados Unidos porque cree en lo que creen los Estados Unidos, en los derechos del hombre como individuo, en la defensa de la vida del hombre como forma de libertad. Y el secretario técnico de Honganía, cuando en una conferencia de prensa le preguntaron por la barbarie y los heridos y todo lo que había pasado, dice, no ha de haber hecho falta ningún milagro de persuasión para convencer a los bravos integrantes de la Guardia de Infantería a repartir palos aquella noche. Hacía varias décadas que no hacían buenas migas con los estudiantes, encontrarlos servidos en un patio de donde ninguno podía escapar parecía una bendición caída del cielo. Esto es impresionante. Con la tanda de palos que recibieron los estudiantes, los intervencionistas tuvieron su argumento, la Guardia de Infantería a su satisfacción, los estudiantes su martirio y los dirigentes que habían buscado el incidente o atropello a la cultura. Quedaba entonces todo el mundo contento. Entonces era el secretario técnico del señor Roth, un civil, que era el secretario técnico de Honganía, justificando absolutamente la barbarie que le va a costar carísimo al país. Se va a mucha gente muy importante, por ejemplo César Milstein, es uno de los que se va... Premio Nobel, ¿no? Premio Nobel, que se va echado por esta barbaridad, que realmente fue un antes y un después, ¿no? Porque también pasó, por ejemplo, la intervención, la clausura del DITELA, que era un foro de cultura maravilloso. Sí, claro, el Instituto DITELA. Le salió tanta gente, Lely UTIER, tanta gente que empezó ahí, Marta Minujín, bueno, un foro de la cultura que fue clausurado por el gobierno de Honganía también en aquel momento. Sí, horrible, la etapa de oscurantismo que generó, ¿no? Absolutamente. Y está bueno recordarlo, fue un 29 de julio de 66... 1966. 1966. ¿1966? Exactamente, sí. Acordate que tenía también en Honganía una brigada de moralidad que prohibía los besos en público. Entonces iban, esto es impresionante, iban a los hoteles a alojamiento a pedirle a las parejas libretas de casamiento, cosa que me imagino que no tenía... Y claro, la media absurda. Muchos no encontraban. Muchos no encontraban. Y después iban a Villa Cariño, donde está el guindado, que le ponían focos a las parejas que estaban en autos, y a una pareja la detienen, y un juez llamado San Martín los declara libres de toda culpa y cargo, porque dice, si metemos presos a los que se besan, ¿qué hacemos con los que se matan? Dice el tipo en el dictamen. ¿A dónde lo meto? Fíjate la locura que estábamos viviendo. Impresionante. Brigada de Moralidad. Impresionante. ¿Quién era uno de los directivos de la Brigada de Moralidad? Margaride, que después fue el segundo de Villar en la triple A. Nada más ni nada menos. Así es. Y se empieza por un lado, es como con, no sé quién fue, sí, Enrique Heine, ¿no? Que decía esto de donde se empiezan a quemar libros, después se queman hombres. Exactamente. Y es un vaticinio acertado. Sí, sí, totalmente. Gracias, Felipe. Gracias. Felipe Piña, en la inmensa minoría. Gracias.